Hola, qué tal, cómo están amigos y amigas de la Casa de Colón, estoy aquí en mi sitio predilecto de este museo, esta habitación que es una réplica de las estancias de la carabela, la niña, precisamente. Aquí, en este barco, en un barco como este, Colón, con todos los aventureros que iban con él, pues se lanzaron de las Canarias a buscar ese nuevo mundo, o esa India, que al final se convirtió en América, en ese sueño de crecer. Y yo, la primera vez que vine aquí, hace ya unos años, me llamaron del museo, me llamó Elena, porque quería hacer algo, una visita guiada, con una temática sobre Colón, Isabel II, la reina Isabel, perdón, y Beatriz de Bobadilla, que era una supuesta amante de Colón, que vivía en la Gomera. Y bueno, me trajeron aquí por primera vez, y yo dije, ¿esta maravilla? ¿Por qué? Porque esto es un marco por dentro, esto es teatro, esto es un escenario, y me hizo revivir, pues, cuando yo era pequeño, porque me llevaban a los sitios y me gustaba jugar. Y ese niño, porque ahí dentro de mí, nunca muerto, por eso no soy actor. Y bueno, vine aquí, cogimos los textos de las cartas que escribió Cristóbal Corón a la reina Isabel, y justo cuando pasaba por las Canarias, y de ese texto, pues, trajimos la historia, que después fuimos diciendo por todo un itinerario, por las diferentes estancias de este museo, maravilloso. Y aquí me sentí Colón, me sentí Colón, tal cual, a través de sus palabras, yo sentía, sentía lo que él describía en su primer encuentro con América, con los mismos habitantes que ya estaban ahí, que él los iba a descubrir, pero ya estaban descubiertos, por supuesto. Y bueno, aquí en este teatrillo tan bonito, que esta nave, esta estancia, con sus muebles, con su camastro, que por cierto es muy cómodo, lo recomiendo, y es maravilloso. Comenzaba el monólogo, por el cual arrancaba esa visita guiada, que se llamó Delirios, de un navegante, precisamente porque era una locura, y era ser la aventura que él hizo. Y como pueden ver, pues, es creer que estás en el barco, que realmente no estás. Aquí lo habla, la calavera venía, y llegar aquí, ver todas estas cuerdas, ver el cielo, te da la sensación de que estás al aire libre. Y de alguna manera me hizo revivir que aquí, esto era de verdad, que aquí Cristóbal Colón vivió, y que de alguna manera estaba su alma o su espectro todavía vivo entre nosotros. Por eso he elegido esta estancia como mi lugar predilecto, porque sin duda me hace soñar, me hace soñar con viajes largos, que es una de mis pasiones favoritas, el viajar y descubrir, conocer tantos sitios como gente. Y esto me lo inspira, porque no sé, es una locura, es una locura. ¡Eh, amor, tierra a la vista! Te lo imaginas todo, porque estás dentro de un barco. Y me gustaría que vinieran a verlo, porque se sentirán, pues, así. Niños, aquí tenemos los habitantes, las velas, los marineros por arriba, el mareo, los movimientos, te lo puedes imaginar todo. Y no hay nada más bonito que sentirse niño otra vez, ¿no? Pues nada, los invito a venir a la casa de Colón a disfrutar de este museo, y sobre todo a sentir que, por fin, somos todos soñadores. ¡Guoban! Vamos a verlo.